Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito el día de hoy a que formes parte de mi red de distribuidores de Cromazol. Recuerda que Cromazol es una empresa 100% mexicana que maneja lo que son suplementos alimenticios para todas las edades, para toda la familia. Y bueno, pues va desde energéticos, proteína, café, productos para bajar de peso, todo, todo lo que necesitas para la salud y bienestar de ti y de tu familia. Y bueno, pues si tú quieres consumir los productos de Cromazol, pues te hago la cordial invitación para que puedas registrarte, porque sí tienes que hacer un registro, una membresía para poder adquirir los productos directamente en su cursal. Y de esta manera, este, puedas adquirir estos productos maravillosos de Cromazol. Así que hay personitas adquiriendo sus productos y de esta forma, pues, ¿qué necesitas? Bueno, pues registrarte con tu nombre, teléfono, correo electrónico. Yo te proporciono una clave y la dirección de la sucursal más cercana para que tú puedas hacer tus compras directamente, adquieres tu membresía y a partir de ahí puedes ya directamente consumir los productos directamente desde su cursal o desde la tienda online. Y así como yo y muchas, más de 600 mil personas que consumen estos productos, así al igual que como ellos y yo, tú también mejoras la salud de tu organismo. Y además recuerda que también puedes adquirir los productos para colocarlos, para entregarlos, para generar ganancias o inscribir nuevas personas que también hagan sus compras en su cursal y así puedas generar también mayores ingresos. Entonces, ¿quieres más información? Contáctame que yo te voy a dar toda la información correspondiente. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bye.